Música Trabajador, solidario y estudioso, son algunas de las cualidades destacadas por Don Fidelino, al referirse a su hijo Rodrigo Quintana, cuyo sueño de convertirse en ingeniero agrónomo se apagó aquella madrugada del 1 de abril en la sede del Partido Liberal. A Rodrigo el carácter era alegre, jovial, él tenía muchísimos amigos, a él no le importaba el color, nada, para él todo era igual, era un hombre muy solidario, muy solidario con la gente. Los amigos y familiares también destacaron el espíritu altruista del joven dirigente liberal. Te acompañaba en todo y nunca lo se cansaba de nada, siempre estaba para todo, él acompañaba en todo, vos le necesitabas a la hora que sea y él se aparecía ahí, siempre estaba en todo. Él siempre nos ayudaba en todo, en todo lo que necesitábamos, nunca nos dejó de lado. En la retina de Don Fidelino queda grabada aquella sonrisa de su hijo antes de partir hacia Asunción, aquel viernes 31 de marzo, para participar de las manifestaciones contra la enmienda. Se bañó, salió y yo le pregunté, le dije, le picó orejos, se imagina, le dije. Y él me dijo, en ese momento llegó el vehículo que le iban a llegar, el amigo. Cuando abrió la puerta del auto, se volvió, me miró, yo estaba sentado justamente ahí en el pasillo, Me miró la última vez y sonrió y subió y se fue. Eso fue todo para mí ese día. Llegar a ser intendente de su comunidad fue otro sueño truncado a Rodrigo por culpa de la negligencia policial. Y el sueño de él era llegar a ser intendente de la Colmena. Y me estaba contando uno de sus amigos, como era humilde, decían cómo recaudar para guardar y para candidatarse, porque sin dinero hoy en día no se puede hacer. Y estaba en eso. Ese era su sueño. Ese era su sueño. Aparte de la política, otra de las grandes pasiones de Rodrigo fue la jineteada, según uno de sus mejores amigos. Los 15 de mayo, acá que es fiesta patronal en la Colmena. Y para acá el 15 de mayo, él sí o sí tenía que prepararse para desfilar. Teníamos que buscar los caballos y traer y nos preparábamos ya. Y con él y su mamá ya a veces se cansaba ya porque hacíamos un zarambillo en el patio de su casa con los caballos. En base al esfuerzo y sacrificio, Rodrigo trabajó en el taller mecánico de su hermano para costear sus estudios. Actualmente se encontraba realizando su tesis para recibir el título de ingeniero agrónomo. Sin embargo, las balas asesinas de aquel 1 de abril también sepultaron ese sueño.